Tienes la posibilidad de ajustar la foto y todos estos colores e incluso el tema de los shadows que también te permite como poner ciertos fondos, ¿no? Y pues si quieres una foto más profesional o con un detalle, ¿sí? Depende, ¿no? Tú puedes de pronto utilizar estas demás colores para de pronto Instagram que puede ser más informal o más serio que incluso te pone unos fondos muy interesantes como por ejemplo este que estás detrás. De una oficina que la puede servir para LinkedIn muy bien y estos otros formatos. Tú te las bajas y puedes bajarte en formato cuadrado o formato circular. ¿Qué tal les pareció este truco hack que les traemos acá dentro de Catamán? Genial, ¿no?